Nos queda muy poco ya para que dé comienzo el partido. Se nota el nerviosismo. ¿Quién está más capacitado para llevar el ritmo del partido? ¿Qué tal? Saludos a todos desde la ciudad de Namur. Estamos en París, en el Parque de los Príncipes. En los comentarios, una vez más, los de siempre, los pesados, Miguel Ángel Román y la leyenda DJ Mario. Hoy tenemos uno de esos platos que gustan a todos. El primer duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Le toca al Paris Saint-Germain, que se las verá con el Barça. Hola, Miguel Ángel. Partidazo de este apasionante torneo que vamos a vivir aquí. A ver qué nos disparan estos 90 minutos. Buena anticipación a ese pase. Este es el once inicial del Paris Saint-Germain. Con Donnarumma como guardián del arco, Marquinhos liderará la defensa junto a Lucas Hernández en el eje del azar. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. Christensen en defensa con Ronald Araujo como líder de la zaga. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Gundo Gantt a su lado. Y arriba Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. Los focos, las miradas, la grada y las voces de los narradores se centrarán hoy en Kylian Mbappé. Tiene mucha facilidad. ¡Cuidado y peligro en el área! A ver a quién le cae ese rechaje. ¡Cómo intercepta el pase! Ha estado providencial. ¡Qué paradón! El portero les ha librado de tener que ir luchando contra Corrientes desde el principio de partido. Parcola. Conduce la pelota hacia arriba. Balón para Nuno Mendes. Se mete hacia el centro. Va a marcar, va a marcar. Y le aguanta las mil maravillas. Christensen. Interviene de Jong. Joao Félix. Joao canceló. El Barça se acerca peligrosamente. Diría que el objetivo es dársela a uno de tu equipo. Dembélé. La pelota está en poder del rival ahora. Koundé. La juega Koundé. Ilkay Kutokan. Recibe de nuevo Koundokan. Para parar eso, no ha hecho falta emplearse a foto. Dembélé. Lewandowski. Interviene Lewandowski. Rafinha dentro del área. Mbappé. Mbappé se lanza hacia el área contraria. A ver qué opciones se le presentan. Aborta el peligro. Recibe Rafinha. Ojo que puede centrar. Evita que la jugada vaya más desviando el balón a Kornel. La pelota queda suelta tras la parada. Se anticipan al centro. La tocasó a Félix. Y la detiene. ¡Sí! La pone en el área y rematadores Muy mala salida y muy buena la presión Frenkie de Jong El Barcelona lleva unos minutos sin perder la pelota Tienen al equipo rival metido atrás Y es cuestión de tiempo que marquen el gol de la victoria Ojo al ataque que puede ser peligroso Pueden ponerse por delante Este parador es un gran ejemplo de por qué los porteros deben tener reflejos Tal cual, gran parada, ha reaccionado en décimas de segundo Marquinhos El contraataque promete Tundé La juega Tundé Pase atrás esperando que alguien remate Esa bola irá dentro Ese pase de Mbappé promete Cuidado que no está todo dicho La despeja Cancelo sin problema Por algo se empieza Aunque el tiro lo haya salvado el portero El PSG debe seguir teniendo la portería entre ceja y ceja Pelota para Gondogan Para Lewandowski La toca Hakimi Nada más que 60 segundos de descuento Pitinha Balón para Mbappé A ver cómo acaba esto Y es gol Gol, 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 gol Acaban de abrir la lata Vemos otra vez el pase de tacón Que nos ha enamorado a todos Y no olvidemos el disparo Arriesgado, pero efectivo Podría haber colocado el balón donde quisiera Pero prefirió armar la pierna con todas sus fuerzas Y clavar la pelota en lo más hondo de la portería Y con esto nos vamos al descanso En el Parque de los Príncipes Creo que Pitinha está haciendo un partido bastante decente ¿Cómo estás viendo tú al portugués, Mario? Está jugando de fábula en este partido Y además ha puesto por delante a su equipo en el marcador Cuando más falta hacía Ojalá caigan más goles Se reanuda el partido después del descanso A ver si ha dado con la tecla el Fútbol Club Barcelona Y consigue darle la vuelta a esto ¡Qué potencia en el robo! El Fútbol Club Barcelona adentrándose en campo rival ¡Papé! ¡Pelota para Dembélé! ¡Ahora Crabbe! ¡Y corta el pase justo a tiempo! ¡Frenkie de John! ¡Recibe Kondogán! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Pelota! 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 ¡Pelo para Rafinha! ¡Me gusta mucho cuando los equipos no se ponen nerviosos aunque vayan perdiendo! ¡Y esa entrada acaba con el peligro! ¡Joago Félix! ¡Ocasión para Lewandowski! ¡Para con seguridad! ¡Nuno Méndez! ¡Ley de la ventaja para el Paris Saint Germain! ¡Vaya pase rompedefensas! ¡Es una parada morrocotuda! Ronald Araujo Ilkay Kondogán ¡Ei Joao Félix! Se activa en el contragolpe y puede haber peligro ¡El empate está en sus manos! ¡Una parada estupenda! Sustitución en el Paris Saint Germain ¡Paris! Balón que va directo al área ¡Sacan el balón de la zona de peligro! Dembele Ilkay Kondogán La tiene Rafinha ¡Joao Félix! ¡La tiene Joao! ¡Ojo al melino de oro! Debió haberle pegado menos fuerte y más abajo El Barça va a hacer un cambio ¡Joyal Félix! ¡Un placer para el número 7! ¡Ferran Torres! ¡Adi! 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 Y recoge el balón del suelo Consigue evitar el saque de banda Araujo Urión Romero Billón gana terreno Pero consiguen atajar cualquier peligro haciéndose con el balón ¡Adi! 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 ¡Balones! ¡Adi! 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 Y aquí tenemos un ejemplo de cómo no lanzar una contra Urión Romero Aquí está Vitiña ¡Mueven la bola en ataque! Javier Quiere superar al rival con la pelota Y pita la falta en una situación muy peligrosa El PSG hace cambios en el equipo Rebota en la barrera Araujo Kutokan Christensen Uriol Romeo Frenkie Dejo Cavalga hacia la portería Terrorífico Ese malón se marcha por arriba y por mucho El Barça va a hacer una sustitución Inca Gundogan A esa plaza Desvío que termina con el balón fuera La afición del PSG ve muy cerca la victoria y echa al resto por animar a los suyos durante estos minutos restantes Nos acercamos ya al final del partido, últimos dos minutos Posesión para empatar el partido Y se interpone con esa parada No creo que vayan a tener muchas más oportunidades como esta para empatar Cuelga la pelota al meollo El saque en esquina acaba en nada Marco Asensio Kylian Mbate la lleva Termina el partido con el pitido final en el primer encuentro de la Champions para un PSG Que se va a llevar a casa los tres puntos Seguro que le sirve para motivarse de cara al resto del torneo Al menos para la fase de grupo Si siguen así, puede llegar muy lejos El caso es que esperábamos un buen partido de Vitinha Y por suerte ha logrado cumplirnos el deseo Tú qué opinas, Mario Menos mal que estaba este hombre en el campo De no ser por él, su equipo tendría que conformarse con rascar un empate ¡Gracias!